Sí, una cifra muy importante, ¿verdad? Un aniversario muy importante. Y muy bien, la verdad es que la Semana de Cocina este año está siendo un éxito. Ayer, concretamente, hablaba con alguno de los colegas que están participando y me decían que me están vendiendo más menús que en ningún año. Y bueno, pues es uno de los atractivos de esta Semana de Cocina, ¿no? Los menús de los restaurantes que ofrecen las mejores creaciones, las mejores galas para los clientes, ¿no? Pero aparte de esto, pues luego hay un montón de actividades, ¿no? Un montón de actividades que también están siendo un éxito. Y en todas ellas estamos poniendo el cartel de no hay billetes porque se están llenando todos los eventos que estamos organizando. Y la inauguración en el Museo de Vídeo de la Granja fue un éxito. La verdad es que hubo una afluencia de público muy importante. Y bueno, pues disfrutamos enormemente. Era un día que además nos hizo muy buen tiempo y tuvimos esa gran suerte de tener un día muy bonito para inaugurar la Semana de Cocina. Ayer estuvimos en Coca disfrutando el Día de la Provincia y la verdad es que también lo pasamos muy bien. Un día de confraternización en el que nos juntamos los hosteleros, en el que compartimos mesa y mantel. Y bueno, pues lo pasamos muy bien, la verdad. Y bueno, en general todas las actividades. Todas las actividades. El otro día tuvimos también la degustación de quesos Montecillo, la cata de las cervezas Mau. Y ya te digo que resultó extraordinario. Bueno, yo creo que el sector hostelero es un sector con unas fuertes raíces. Es un sector que ha aguantado los avatares de las crisis que hemos tenido gracias a esa base tan sólida que tenemos. Por supuesto que lo hemos sufrido, por supuesto, como todos los sectores productivos. Pero yo creo que el sector hostelero ha aguantado el tirón y ha mantenido el tipo. Y ahora mismo estamos teniendo una época de bonanza. Unos años en los que se ve que Segovia está de moda, que se ve que tenemos un destino turístico en el que hay un componente gastronómico muy importante. La gente no solo viene a Segovia a disfrutar de estos monumentos tan bonitos que tenemos aquí, como este acueducto romano, sino también a disfrutar de esas buenas viandas, esa buena cocina que tenemos. Yo creo que el sector hostelero, el sector turístico, yo creo que está pasando por unos buenos momentos. Sí, efectivamente, eso lo comentó el director general de turismo, Javier Ramírez. Y bueno, efectivamente, hay algo de razón. Es decir, cuando no existía la palabra marketing en el idioma castellano, pues Cándido ya se paseaba por todos los lugares de España con un cochinillo debajo del brazo, promocionando, difundiendo nuestra gastronomía, con la ceremonia de partir el cochinillo con el plato. Cuando ahora se habla tanto del show cooking y tanto está de moda en la cocina el show cooking, pues en aquella época, hace 50, 60 años, ya Cándido trinchaba el cochinillo con el plato. Y bueno, pues de alguna manera, yo creo que esos grandes maestros que hemos tenido, tanto Cándido como Duque, esos grandes maestros que hemos tenido en Segovia, han sido un poco los abanderados de nuestra gastronomía. Han sido un poco los que nos han abierto un camino que, bueno, pues que ahora mismo hace que Segovia sea una potencia a nivel gastronómico. Bueno, en primer lugar, bueno, pues me parece muy importante que este nombramiento, estoy muy contento de que la Semana Santa en Segovia se haya declarado de interés turístico nacional. Es un aldabonazo a la Semana Santa en Segovia. Y, por supuesto, nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración con la asociación de cofradías. De hecho, nosotros ya colaboramos hace ya años con la Semana Santa de Segovia, colaboramos con el Patronato de Turismo, en la organización y en las infraestructuras de la Semana Santa en Segovia. Y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, siempre haciendo lo que sabemos hacer, que es dar de comer y dar cobijo a aquellas personas que vienen a Segovia y que lo hacemos ya con otros eventos culturales, con otros eventos deportivos o religiosos que se celebran en Segovia. Es decir, ofrecer beneficios a aquellas personas que vienen a estos eventos siempre haciendo, como ya digo, lo que sabemos hacer, que es dar de comer y dar cobijo a la gente que viene a Segovia. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que Segovia conserva la ciudad medieval de una forma extraordinaria. Tenemos una ciudad medieval preciosa, con el recinto amurallado, con los tres barrios, el barrio de los caballeros, el barrio de las canongías, el barrio de las juderías, en el que se conserva la estructura y la idiosincrasia de la Segovia del siglo XV y hace que Segovia sea una ciudad muy bonita para venir, muy atractiva para pasear, para disfrutar. Y además de esto, tenemos, como ya he dicho, unas excelentes viandas, una cocina que nos identifica con la ciudad, una cocina muy personalizada, con esos asados de cochinillo, del cordero, con los judiones de la granja, con esa sopa castellana, con esos productos tan extraordinarios que tenemos que hace que Segovia hoy en día sea una potencia importante desde el punto de vista turístico y gastronómico. ¡Gracias!